Bueno, ingresó al país la familia Gamma, en este caso Rilles rotativo. Les puedo asegurar que hoy, con esta línea de Rilles, el hacer galleta, lanzar con un rotativo de costa, ya quedó en la historia. Con esta línea de Rilles, usted va a poder lanzar y se termina todo el problema de la galleta en el aire. Arranquemos. Les voy a mostrar, por ejemplo, la VD de la línea, de la gama, el 6500 CT. El clásico verde OCT tiene manija maquinada de fuerza, freno centrífugo, alarma de salida de línea, resistente a la corrupción, 250 metros nylon del 35, tres bulemanes y la relación de 5-3-1. O sea, es un Rilles espectacular para lanzamiento de costa, hasta la chicharra de línea. Si no quiere hacer galleta, realmente hay que usar un Rilles de este estilo. Y la versión para pescar y también para lanzar es el 6500, el magnético, también con la misma característica que el CT, que el verde. También viene con monomag, alarma de línea, carretel rojo. La particularidad que tiene este Rilles, que se usa para la pesca y si usted va a lanzar, libera el carretel y el levanador se queda quieto. O sea, que sirve también para la pesca y para el lanzamiento de costa. Si bien no tomás la distancia que podés tomar con el CT, anda muy bien para los dos tipos de pesca. Y la versión de lujo de la línea gama es el 6500, el PRO, un monomag. Tiene la misma característica y a diferencia que tiene un carretel flotante y tiene cuerpo tipo QTC, como vienen los Rilles ahora. Así que, amigos pescadores, la línea gama que entró al país hay que llevarla y los precios son buenísimos. Por ejemplo, recuerden esto, el CT, el CT lo van a pagar solamente 12 pagos, 12 pagos de 1200 pesos. Y después, 6500, el magnético lo van a pagar en 12 pagos de 1050 pesos. O sea, a la distancia de estos Rilles, que son fabulosos, el precio es módico. No tiene más que pasar por el pez gordo o llamarlo y lo enviamos a cualquier punto del país. Nos vemos en la próxima.